La lectura Y a los 13 años justamente, o 12 me acuerdo, empecé a leer Vallejo, que no entendía nada pero me encantó, yo creo que eso me estaba marcando y ahí ya tenía la idea un poco de escribir, incluso hice un libro, mi pequeña parte se llamaba, pero era un libro que estaba un poco contaminado con cierta influencia de Anthony de Melo, entonces tenía como esa mirada y ahí es donde, ¿dónde estará ese libro? Pero según yo había escrito, me lo he impreso, incluso había una feria de libro, de las primeras, creo que la segunda en La Paz y llegó JJ Benítez del Caballo de Troya, que siempre está aquí porque está buscando ovnis, no sé qué, hay todas las historias por ahí Y le he ido a dar el libro, obviamente no me ha dado ni la más mínima bola, pero eso, yo creo que ahí empezó un poco Y ya después sí, después de ciertas cosas que me pasaron justamente a esa edad, ya he decidido escribir más en serio Puede sonar cliché, pero también en esa época apareció en mi casa Felipe Delgado Y yo leía así, ya me encantaba, tal vez no lo entendía mucho Y obviamente lo típico, me gustaba Borges, me gustaba Cortázar, entonces estaba fanático, andaba con mis libritos de Borges, todos los cuentos, estaba chocho con eso Entonces esas eran mis primeras influencias Me operaron del corazón, yo nací con un problema congénito, de cortación aórtica Y me acuerdo que un domingo, mi mamá me dijo, tenemos seguro por mi trabajo, vamos a medirnos la presión Ya vamos, me vine la presión y tenía una presión pues así, escandalosa, no? Hasta que el cardiólogo dice, ya, si no te operan, te vas a morir, digamos Y ahí me operaron en Estados Unidos, gracias a un programa de niños, todavía yo entraba como niño Tenía 13 años y me operaron gratis La operación salió mal, me dió una obra interna, me volvieron a operar Y un poco ahí cambió mi manera de ver las cosas y ahí he dicho, ya, pues, voy a ser escritor, no más Esa experiencia me, me fue, siempre me interesaba, digamos, pero después de eso sí, ya es una decisión consciente, digamos Bueno, el libro yo nunca lo he vuelto a leer, no? O sea, y nunca volvería a leer ningún libro que he publicado, no? Porque yo creo que el momento que uno suelta, ya suelta, no? Y ya es el propio libro el que sigue su camino, no? Ahora yo siempre sentía que ese libro venía con mucha energía Justamente Jesús de Usagasti me decía que el primer libro es un regalo Yo así lo he sentido, no? Porque llegó como un regalo, no? Casi solito se escribió, digamos, lo vamos a poner así, no? Y eso a mí me parecía fascinante porque ahí entendía que tiene que tener su propio camino Y ha tenido un camino maravilloso, digamos, ha llegado a donde ha tenido que llegar Tiene demasiadas ediciones, lo han publicado en Francia, en Argentina Pero de alguna manera yo presentía que ese libro iba a ser así, no? Obviamente de unos días antes de publicarlo Me ha venido una depresión, he dicho Esta es una basura, no quiero saber Yo creo que eso pasa a todos Y mi hermano, mi hermano Mario le digo eso Y el otro que se pone a llorar, diciéndome No, y ahora, digamos, no? Pero eran unas histerias de empezar, no? Y después ya, justamente fue muy linda la chaya, no? Ha sido muy lindo ese día Hemos hecho una mesa para la Pachamama Y estaba lleno de sol Justamente era por estas fechas, no? Un poco más en diciembre Estaba lleno de sol y de ahí se nubló Y empezó a caer un poco de lluvia Y la gente le imprenta porque yo lo autopubliqué Cuando vio eso dijo Ah, esto va a ser pues una bomba, me han dicho Esto va a ser increíble, no? Había un permiso ahí Y ha sido bien lindo porque después hemos comido fritanga Y en esa fritanga estaba pues harta gente Estaba la blanca, estaba el Jesús Urzegasti La blanca Bitúter Estaban unos personajes como Jacobo Frank Digamos que eran de la vieja guardia Compartiendo con los insolentes de mis amigos Estaban hablando ahí entre el viejo de Jacobo Que pucha, tendría pues esa época unos 80 años Algo así Discutiendo de porno con mi amigo Álvaro Loaiz Entonces era de todo, no? Y después Jesús agarró Y como griego, digo como, festejando como zorro el griego Tiró un plato y después todos los platos se han tirado Hemos hecho todo un festejo Y había gente muy querida, no? Había mucha gente que estaba ahí Y a mí me sorprendía que para un libro de alguien tan joven Venga toda esa gente, no? Estaba por ejemplo también un querido amigo Marco Sainz, digamos, que después desapareció Entonces a veces cuando uno vuelve a sus memorias Realmente se da cuenta que hay mucha gente de ahí que ya no está, no? Y que estaba en ese momento, no? Sí, muy grata, no? Además que yo escribía, digamos, todos los días Tenía mis... Cada escrito tiene sus rituales Que tampoco tiene que estar contándole a todo el mundo, digamos, no? Pero yo tenía horarios de escribir Y estaba muy metido en eso, no? Y la otra suerte fue que Lo leía con Jesús, no? Con Jesús os agastro, no? Entonces él realmente ahí Me dio, yo creo, la mejor mano Porque, por ejemplo, el capítulo del medio Que era un poco más arriesgado Yo llegué con ese capítulo y le he dicho No, esto es muy arriesgado Y Jesús me ha dicho No, es tu primera obra, tienes que arriesgarte, digamos Entonces, si no hubiera tenido seguramente su consejo Y su guía Tal vez no me hubiera arriesgado tanto, no? Es que lo difícil de que una obra primediza, digamos Le tenga mucho éxito Es que te condiciona mucho, no? O sea, la gente ya está esperando Y ahí también he recibido un consejo de Jesús Que me dice Mira, tú puedes repetir la fórmula Bueno, entonces puedo hacer ya Cuando se ha hecho despierta Me sale algo parecido Y hay parecido Y creo que Y hay muchos artistas que son así, no? O les funciona algo Y lo repiten hasta el cansancio, no? Entonces, más bien Yo tenía la conciencia de que Tenía que ser algo totalmente distinto, no? Entonces, de lo que La primera novela era súper estructurada Súper matemática En la segunda, en Imani Púrpura He tratado de que sea más No sé, pues más miseral Que salga así lo que salga Sin corregir mucho Y en la tercera he tratado De juntar como las dos Pero siempre sabiendo que La línea que sigue Yo creo que O sea, si volvería a leer los libros Tal vez la encontraría Pero para mí siempre trato De que sean diferentes Y en el fondo creo que Son bien parecidos, no? Pero eso es lo que va uno haciendo, no? Es difícil esa pregunta, no? Porque, digamos Yo creo que para el escritor Cada libro tiene un regalo, no? Un regalo que viene con el libro, no? Ese regalo es un regalo súper personal Fuera de todos los regalos Que uno no los puede decir, digamos Creo que cada uno te trae Una enseñanza muy importante, no? Entonces, obviamente que Uno quisiera más el último, digamos Pero también hay cariño por los otros Es difícil, no? Pero más me quedaría con los regalos Que he recibido con cada libro, no? Que son a veces pequeñas frases Que uno entiende En todo su esplendor y poderío, digamos Yo siempre lo considero un maestro, no? Que puede ser un cliché Porque él realmente Hay muchas cosas que creo que He aprendido con él De la escritura Para mí es el mejor escritor Que tenemos en el país Y por eso mismo Está un poco leído, digamos Yo sigo pensando que es un regalo Que los bolivianos tenemos que abrir Toda su obra Porque es una obra Que está hecha Está escrita con sangre, no? Y esa misma anécdota Yo la he entendido con él, no? Hemos tenido un viaje Nos ha invitado a un viaje Al Chaco A mí y a unos amigos A mi amigo A mí y a mi amigo Fernando El Ferdi Y hemos ido con él Digamos, yo había publicado El 2 de diciembre la novela Y el 15 de diciembre Nos hemos lanzado por Tarija Después hemos ido hasta el Chaco Hemos conocido su familia Todo, no? Y era muy interesante Porque él recién había publicado Un libro que se llamaba El último domingo de un caminante Y ese libro Es como la vuelta Porque Tirinea sale La gente del Chaco Y va a la ciudad En cambio En el último domingo de un caminante Vienen los de la ciudad En un camión Y llegan a A donde A las conchas Que es un cacerío Digamos que está muy cerca De Orvillí En el más lejano Del mundo Remoto Y llegan al amanecer A las 6 de la mañana Entre las sombras Y los recibe Santos Gallo La cosa es que estábamos En un camión a diésel Después de un gran trayecto Que hemos hecho Con su familia Con sus hijitos Que eran bien pequeños Con Zulma Con su mujer Y llegamos a las 6 de la mañana A las conchas Y nos recibe Santos Gallo Entonces eso empezó Un poco a ser Y después Pasaron muchas cosas Hemos ido A encarnear Un chivo Estábamos tomando vino Unas historias Y de pronto Nos despierta Digamos Porque nos habíamos Dormido por el vino Vino toro Y había un escándalo Porque había unos forajidos Que estaban tomando También ahí Y había otro tipo Que vino de la Argentina Con el que tenían problemas Porque en el Chaco La Argentina El Paraguay Todo es en el mismo sentido Y sacó un cuchillo Jesús lo quitó Y estaba con sangre Porque empezaron A pasar cosas graves Y a mí Lo que me sorprendía Es que esa escena Aparece en la novela Digamos Ya me habíamos leído Entonces Yo más que me impresionarme De la sangre O del cuchillo Me impresioné De que esté pasando Lo que está escrito Y él a mí me ha dicho Algo que me ha quedado Toda la vida Me ha hecho Ve, se escribe con sangre Y me ha mostrado su mano Y para mí Eso ha sido súper iniciático Y yo creo que con eso Puedo resumir Todo lo que me ha enseñado Digamos Claro Es raro eso De decir Ah ya Esta es mis novelas En la panza Ahora esta es mis novelas En la selva Pero Yo lo hago así Me parece que Creo que el paisaje Se subestima un poco O sea yo creo que Ah si es el paisaje Digamos Como si fuera el escenario Pero yo creo que Sobre todo Si uno por ejemplo Lee Ese gran libro Que tiene El Esama Lima Que se llama La expresión americana El ahí realmente Tiene otro entendimiento Del paisaje Y veo que Digamos Todas las teorías Ahorita Más en boga De la De la cultura visual Por ejemplo Y muchas de esas cosas Ya le dan otro valor Otra significación Al paisaje Entonces Yo creo que el paisaje Es importante Asumirlo así Siempre y cuando Este cargando El sentido Que uno está buscando Entonces yo creo que Esa es la fuerza Del paisaje Entonces Suena raro eso Esta es urbana Esta es la paz Esta es la selva Pero para mi es muy importante Porque de alguna manera También está proponiendo Un orden del mundo Una cosmovisión De las cosas Donde se está manejando Este relato Escribirlo en ese sentido No le diría nada A ningún autor Yo creo que cada uno Tiene su búsqueda Y sus cosas Hay gente que tal vez Puede escribir De algo que nunca ha estado Y tal vez le sale muy bien Y tiene otras formas A mi no me sirve eso Yo necesito palpar Necesito sentir el lugar Y creo que Obviamente Creo que es importantísimo Desplazarse Por algo siempre pongo Esa frase de Pessoa Que me encanta Que es El viaje es el viajero Lo que vemos No es lo que vemos Es lo que somos Entonces yo creo que De alguna manera Ese paisaje Se puede interiorizar adentro Porque te está dando Un recorrido interno Que te hace descubrir Ciertas cosas De tu misma geografía Interior O sea Eso tiene que ver Con la mirada Que uno tiene al mundo O sea Hay lo que se dice El régimen diurno Y el régimen nocturno Entonces Que también tiene que ver Con Apolíneo Con lo de Dionisiaco Entonces yo creo que Esos estados de conciencia Son muy importantes También para O sea No estoy haciendo apología De nada Pero para entender Cómo un mismo personaje Puede encontrarse En contradicción Renovarse Cambiar Hacer otra cosa Y por eso me parecen Súper interesantes Porque te sacan De la máscara Digamos Y eso siempre me ha parecido Interesante O sea Interesante es una palabra Terrible digamos Siempre me ha parecido Motivador No sé No encuentro la palabra Pero Siempre me ha llamado La atención eso Y creo que No es algo que yo busque Sino que aparecen Los personajes Y bueno Y el alcohol Es que sean menos alcohólicos Mis personajes Pero es algo que también Yo creo que está en el paisaje Pues no Y está en nuestra cultura Es que es raro Yo La verdad es que Yo no pienso mucho Lo que estoy escribiendo Más bien trato de no pensar Trato de Que se vaya formando La historia De no sé dónde Digamos Pero Esa es un poco Mi apuesta Digamos Entonces Evidentemente Siendo Coya Como soy Digamos Hijo de las montañas Ahí te das cuenta Que la piedra La piedra no cambia Con el tiempo Es muy difícil Tiene que pasar Mucha agua Para poder Oladar la piedra Para poder marcarla Y lo mismo En el altiplano Tú ves a una persona Que está ahí Y te dice Tengo 80 años Y parece de 50 Y está pues Conservadísima No solamente No solamente por el clima Sino también Por el trabajo Me imagino En cambio En la selva Todo es instantáneo La vida y la muerte Están conviviendo En la misma Y en el fondo Es eso Lo han dicho Miles de veces Miles de personas El mismo science Vida y muerte Es la misma cosa Porque es la misma cosa Es raro dividir Esto es vida Esto es muerte Porque lo que tiene vida Tiene muerte Y eso es parte De ese ciclo Esa circularidad Y en la selva Se hace mucho más evidente Porque realmente Ahí tú puedes dejar Al civil Le sale modo O sea Entre hongos Entonces cualquier cosa O si digamos Estás cocinando un arroz Y pruebas con la cucharilla Y vuelves a poner la cucharilla Se pudre en dos horas Entonces ahí está La efervescencia Digamos De la vida Pero que está Por eso mismo Muy cercana a la muerte La verdad No sé si me atormentan Mucho O sea Pero Como te digo Trato de Estos son mis rituales De escritura A veces Digamos En la última novela He hecho primero Una estructura Y de ahí como que La he vaciado Con cosas que iban pasando Entonces No es que estaba Nada planificado Yo soy muy así Sino que más o menos Quería que se vaya construyendo Porque a veces Creo que Nuestro Nuestro vigilante Diurno Digamos A veces te puede perjudicar Te puede evitar Que tú puedas Llegar a decir Ciertas cosas Entonces No sé Tal vez el atormentarme Es eso En no encontrar Ese momento Entonces es bien difícil Porque No es que Yo no soy de esos Que se levanta A las 8 de la mañana Y de 8 a 10 Escribo No funciona así Más bien Trato de estar Dispuesto Cuando estoy escribiendo Cuando estoy en un proyecto Para que cuando venga Yo pueda estar escribiendo Pero no Forzarme así No lo logro Yo era bien Hasta ahora Hasta el día de hoy Me fascinan las matemáticas Y todo lo que es eso Me encanta Y también Soy mucho de números Yo me acuerdo De cumpleaños De todos Veo las fechas Coincido Me acuerdo De que fecha era esto O busco la fecha exacta Para publicar Que tenga que ver con eso Pero No leyendo un manual De numerología Sino más bien Tratando de entender Que significan Ciertos números Para mí Digamos Entonces si lo uso mucho Hay el 5 y el 9 Por ejemplo Son números Y el 23 Que yo los Los trato de usar O sea Que secretamente O tal vez evidentemente No sé Pero están muy metidos En mis cosas Digamos El cine ha llegado también Como parte de los regalos De Salatino Obviamente siempre me gustaba El cine Han cambiado las cosas Porque ahora un niño Muy difícil va a ir A las 9 años A apagar la luz Digamos Entonces Pero yo Si iba apagaba Así y todo Y me iba ahorrando Hasta que un día Me echó socio del club O mi video Era el socio 848 Digamos Y Era Tenía 9 años Así Mis papás no sabían Y yo me sacaba Películas De Bruce Lee De todo Y veía todo Entonces Yo creo que siempre me ha gustado Pero después Con la literatura Ya me quedé con eso Y cuando saqué Sarachura Lo leyó Paula Gassi Leyó la novela Que es una persona Que yo respeto demasiado Es un gran amigo Y él leyendo La novela Me llamó Me dijo Me encantó tu novela Quiero que escribamos un guión Y yo le he dicho No yo nunca he escrito un guión Nada que ver Y me dijo Vas a escribir Y quería una comedia popular Digamos Ya Porque igual Creo que también tenemos Que tener el desafío De tratar de llegar a todos No quedarnos en En esos que te van a entender Digamos Entonces ahí Seguimos en Aquina Entonces ahí Para mí fue excelente Me divertí mucho Me encanta ese guión Digamos Me parece chistoso No sé cómo habla La película Cómo estará Digamos Hace rato que no la veo Y después de eso O sea Mi hermano Menor Carlos Que es director de cine También tenía un interés Muy fuerte desde niño ¿No? Me andaba todo el día Con su cámara Firmando todo el día Todo de chango ¿No? Y él estaba En su curso Estaba su mejor amigo El Pablo Paniagua Que era su gran director Digamos Entonces Estábamos siempre metidos en eso De ahí Yo fui asistente de dirección Del Pablo Después fui asistente de dirección De La Mela En una película Que no salió todavía O sea Que era sobre Science Y después Hicimos Hospital Obrero Con Germán Monge ¿No? Y ahí Incluimos a muchos De nuestros amigos Porque teníamos un grupo De amigos Que no habían hecho Mucho cine No habían hecho nada Y decíamos Ya Tú vas a hacer vestuario Y todo esto Y después toda esa gente Se quedó con esas funciones ¿No? Y de ahí ya Se ha profundizado En eso Ciertos modelos de producción Y ya me quedo más Como productor ¿No? Igual siendo guionista Pero mi trabajo principalmente Es en producción ¿No? En manejar la plata Los contratos Entonces de ahí Hemos trabajado también Con alguien que conocíamos mucho Que también era muy amigo de Pablo Y que todos estaban juntados Que es Kiro ¿No? Y con Kiro Yo digamos Participé Tuve la suerte de participar De productor en línea En Viejo Calavera Y ahora último En esta película Que es el gran movimiento Es el director de producción ¿No? Entonces Lo increíble del cine Es que Es una de las pocas profesiones Que te permite entrar A lugares que nunca entrarías ¿No? O sea Conoces la casa de Doña Mercedes Digamos ¿No? En el alto Y que tú le tocan el cine Entonces puedes entrar A ver la realidad Obviamente Es muy evasivo el cine ¿No? Es muy abusivo también ¿No? Pero Yo creo que Digamos Que puedes extraer Para la literatura Es que realmente Conoces cosas Que O sea Tendrías que ser No sé Cobrador de impuestos O ir a dejar Facturas de la luz O algo Para poder entrar A tantas casas ¿No? Y poder conocer Tantas realidades Y tanto Entonces el cine Y lo que me encanta Es el trabajo en equipo ¿No? O sea Sobre todo con esas personas Con mi hermano Con Kiro Con Pablo Con Fer Y con varios de ellos Siempre trabajamos De una manera Especial ¿No? O sea Yo creo en ellos Que tienen demasiado talento Y uno considera Que yo tengo talento En el cine Pero sí Soy buen organizador Digamos Entonces Al momento de organizar De ver la logística La plata Pero ellos tienen El talento Artístico Digamos Creativo Que me parece Genial Para mi son Muy capos ¿No? Y también O sea Con Pablo Agassi Yo aprendí mucho De producción con él A mi me parece El mejor productor De Bolivia Digamos Es realmente Y también Tenemos una amistad Bien grande Con él Hemos hecho varios guiones Pero no han salido muchos Así es la vida De guionista Pues no Porque De los diez que haces Uno sale Digamos Así es la vida No sé La verdad A veces Es que lo veo muy distinto Porque Eso me pasa Porque yo soy docente De guion Y cuando yo Pienso Como poder enseñarles O facilitarles Digamos Que puedan Tener mejores herramientas Para hacer un guion Yo me vuelvo Un súper estructuralista Digamos Entonces Tienen que hacer así Así Porque también El guion Tiene que ser súper ordenado También En muchas cosas Para que funcione Entonces Y eso no lo hago En la literatura Digamos O sea Es como que Las clases Los tallos de escritura Que doy en guion Son de cosas Que yo nunca haría Digamos Entonces Pero También Ahora en el nuevo Lido de cuentos Que estoy haciendo Más bien Estoy aplicando Lo que enseño Digamos A ver que tal Que tal sale Digamos Porque veo que funciona Con mis estudiantes Mil veces escribí Una narrativa Porque El guion Digamos Es una obra literaria Pero Hay que entenderlo Bueno Yo pensaba que decía Doc Compará todo esto Pero después he descubierto Que otra persona lo dice En el fondo El guion es como una crisálida Y la película Es una mariposa En cambio La literatura Ya es la obra terminada El guion en el fondo No está hecho Para el espectador El guion está hecho Para el equipo de producción Entonces en ese sentido Obviamente que no Además que La escritura dramática Digamos Es una escritura Que está totalmente Desprovista De imágenes De metáforas De todo esto Entonces es muy difícil A mi me ha costado eso Venir de la narrativa Donde tú tratas de jugar Con todas las imágenes Y estar en el guion O sea porque O sea es como Yo siempre digo Es como si un mago Perdiera sus poderes Digamos Porque el lenguaje Ahí solo tiene Una función descriptiva Es una función Informativa Y eso es lo difícil Porque tienes que Narrar las acciones Y más bien Lo que tienes que pensar Muy bien es Cómo ver en acciones Las cosas Y eso a veces Nos cuesta mucho En cambio En la literatura Tú puedes hacer Otras cosas Y otra diferencia También grande Es que el guion Siempre es parte De un proceso Y colectivo Para mi el guionista Es lo mismo Que un director de foto Que un director Que está subordinado Al proyecto Y tiene que dar Su conocimiento técnico Para ese proyecto En cambio En la literatura Es el momento De mayor libertad Que uno tiene en la vida Digamos O sea tienes tu papel Tu lápiz Tu computadora Y listo Y eso es también Otra gran diferencia Es totalmente individual Por eso el cine Me gusta por lo colectivo Ahora yo no sé Cómo se describir A cuatro manos Con alguien Tal vez se le diga Interesante Pero tal vez Yo no podría Es una pregunta Bien compleja Primero Existe Bolivia Es la primera pregunta Lo que yo sí sé Es que Para mí Este país Para mí personalmente Es nomás Un camino De aprendizaje A mí siempre Es una vía Para aprender Y para Buscar un conocimiento Entonces A mí siempre me ha interesado Viajar por todo Bolivia Tengo la suerte De conocer Muy bien Bolivia No solamente Las ciudades capitales Sino varios pueblos Intermedios Y varios lugares Y como en esta descripción Que te digo De PSOA Lo que vemos No es lo que vemos Es lo que somos Ahí encuentras también En estas partes de Bolivia Otra cosa Finalmente Para mí sigue siendo Un misterio Lo que sí yo sabía Cuando he salido De colegio Mi padre me ha dicho ¿Quieres ir a estudiar A México o a Argentina? Y yo le he dicho Cualquier cosa que yo haga La quiero hacer aquí No quiero que Ah, me he formado allá Entonces por eso Puedo tener Entonces quería ver Cómo podía yo educarme Con lo que tenemos En este país Sí, o sea Cuando me entro A los bolivianos Y me vuelvo más boliviano Y me pongo Más cococa De mi sabiendina A los bosques Escuchamos Las cuecas Amo Entonces Eso me cautiva Es mi alma Pero el peligro con eso Es que muchas veces Se puede pasar Al otro lado De ese nacionalismo Estúpido Y pensar que Es así la cosa Pero A mí este país Es lo máximo No me movería De aquí Bueno No voy a decir eso Porque cualquier cosa Puede pasar Y tal vez me escapo Pero por el momento No me iría de aquí Jamás Es que es una pregunta Súper general Yo podría hablarte De ciertos autores En general Creo que como siempre Hay cosas muy interesantes Muy auténticas Y en búsquedas Y muchas de ellas Quizás No están muy bien En el radar Digamos Eso los hace Más impresionantes Pero Sí veo que Y no solo en Bolivia Sino en todo lado Que por ejemplo Las redes sociales De alguna manera Tergiversan también Esto de la literatura O sea Todo el mundo Puede decir Ah ya yo soy puerto Y me pueden Entonces sí Pueden 7 likes Entonces 10 likes O 100 likes Entonces hay mucha gente Que juega con eso Y no sé si eso Por lo menos Obviamente yo no lo voy a aconsejar A nadie Cada uno que haga lo que quiera Pero a mí Esa no me parece La manera Digamos Yo creo que cada obra Tiene que estar En donde tiene que estar Y llegar Como tiene que llegar Entonces Creo que hay un poco De ansiedad En muchas propuestas Una ansiedad De ese tipo De ansiedad Un tipo De reconocimiento Virtual Digamos Que tergiversa Ciertas cosas Yo No sé Todo el mundo Había ser poeta Digamos Yo más bien Digamos Yo quisiera ser poeta Pero cuando Significa que Intento 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 Porque para mí La puede ser Lo máximo Entonces Hay una cierta No sé cómo decirlo Pero Hay cierto empobrecimiento Que viene de ese lado O sea Yo creo que Un poco nos marea La realidad Toda esta Influencia que tenemos Si uno se puede pensar Son como 900 generaciones Que tiene la humanidad Y eso lo dice También Comparato Y en el año 73 Se inventó la escritura Y los cambios Que tenemos ahora Imagínate lo que ha cambiado La escritura a la humanidad Digamos Y En esta Ni siquiera hemos completado Una generación Para todos los cambios Que han habido Con las redes sociales Y con toda la manera De pensar la verdad La posverdad La manipulación La forma de emocionarla Yo no Habría redes sociales Porque redes sociales No tienen nada Son redes virtuales No realmente Sirven para una manipulación También Muy profunda De muchas cosas ¿No? Y quién está manipulando Ahí Quién está moviendo los hilos Generalmente No es la gente Que tiene mejor intención ¿No? Entonces yo creo que Todavía no sabemos El efecto que tiene A nosotros como humanidad Digamos Yo creo que recién Lo vamos a entender En dos, tres generaciones Nos vamos a dar cuenta Cómo ha cambiado el mundo Por completo con esto ¿No? Porque realmente Es algo muy delicado Para mí Muy, muy delicado O sea, la verdad Se puede ver con emoción Y en la emoción Ya no importa Lo que Ya no importa Nada Entonces De lo que tú Podrías decir Que estamos pues así Con la biblioteca Babilonia Que todo está Y te podemos encontrar Que es verdad Tú puedes encontrar todo Nos damos cuenta Que en el fondo Aunque tengamos todo eso Vamos a seguir Con las mismas cosas De siempre Y más bien Nos vamos a empobrecer más O sea Tal vez es mucho más No sé Pero es como los vinilos Antes digamos Pucha, estabas enamorado O sea, no en mi época Porque yo no he llegado a eso Pero digamos Mis padres estaban enamorados Entonces Pucha, yo tengo el último De Pink Floyd Digamos O este O este de Aretha Flanking Que no sé qué Entonces te prestabas el vinilo Y escuchabas la canción Y basta Esta noche Prestame Mañana Digamos Entonces El valor que uno le da A eso Es muy distinto A tener toda la biblioteca Que ya no sabes Qué más escuchar Digamos Entonces Eso es lo que pasa con todo O sea Realmente perdemos La importancia El valor El significado De lo que es la búsqueda De lo que es Lo único Lo que es el aura Que uno encuentra En ciertas cosas Justamente por cómo está esto Entonces yo creo que No nos damos cuenta Pero realmente Bueno, tal vez sí nos damos cuenta Pero Es imposible saber Lo que nos está pasando Es imposible Necesitamos una distancia Y esa distancia no la tenemos Y Y no creo que sea algo favorable La verdad Sí Yo creo que sí O sea Que contaminan ciertas formas De difusión O sea Más o menos Si no estás en las redes No estás en ningún lado Digamos Entonces Eso es fuerte Pero yo creo que también Va a generar Que Que se salgan del radar Muchas propuestas Y que más bien Y que más bien Las encuentre Que las tengan que encontrar Por otros medios Eso puede ser muy positivo Pero obviamente Es Muy renovador Hay muchas Hay muchas propuestas De todo tipo Que me gustan mucho Pero son bien distintas Y eso yo creo que Mientras más distintas Sean las propuestas Más enriquecedoras Para el país Creo que ha habido mucho tiempo Que se monopolizaba Digamos La forma de escribir O el estilo O incluso la temática Esa división Que siempre hacen Literatura de la guerra El chaco de la guerra Pero yo creo que En este momento Sí hay búsquedas Muy distintas Que tienen además Diferentes niveles De diálogo Con otras literaturas Pero Yo creo que Hay una tradición En Bolivia Y esa tradición Es para mí La mejor Son Borda Jaime Sáenz Jesús Usagasti Rubén Ebas Copé Eso sobre todo Pero hay de todo Hay muchos más No es que también Tampoco soy tan viejo Como para ser de una generación Pero Sí tengo contemporáneos Digamos Que Yo creo que Sí mi generación Le vamos a poner así O los de mi edad Han escrito A diferencia De la generación Que está un poco antes Que nosotros Que no ha escrito mucho Entonces ahí ha habido Como un hueco En cambio Después han salido Las propuestas No sé pues Desde Maxi Barriens De Rodrigo Asbund De La Lili Colance De William Urrelo De varios Que al mismo tiempo Estábamos también escribiendo Aunque sean muy distintas Tal vez algunas de ellas No son tan distintas Entre sí Pero creo que sí Y todos ellos Yo los respeto mucho Y los confío a mis amigos Y quizás no compartamos La misma manera De ver la literatura Para nada Pero a mí me parece Eso más bien Súper positivo Pucha Es que primero Que es Generalizar así Yo más bien Les explicaría Tomando como ejemplo A Jesús O sea Estamos hablando De una persona Que ha nacido En un ojo de agua En un lugar Donde no había plaza Ni había iglesia En un destino Que debería ser campesino Y que a partir De los sueños Llega a escribir En una ciudad Llega a Como él llegó A un hotel De mil estrellas Como él decía Y después se pone Y se encuentra En su llegada Con muchos De los que estaban Por ahí Digamos que había Toda esta movida De la tradición Justamente Y después Hace un gran trabajo Periodístico Que yo creo Que lo ayuda A trabajar Como en la pulida En la filigrana De la palabra Y tiene una postura Totalmente ética O sea Tiene una ética Más o menos No es una postura ética Tiene una ética Muy fuerte El valor Que le da A sus obras Es tan importante Que ha tenido Siempre Esta visión Anarquista Las editoriales No le gustaba Que nadie Manosee Su literatura En ningún sentido Y Eso hace Que esté ahí La obra Y que no se lea Como se debería leer Y eso Para mí Es la literatura Boliviana Es una cosa Tan sagrada Que le ha puesto Tanta sangre Tanta cosa Pero que está ahí Y todavía Para entenderla Ningún consejo No me gusta dar consejos Si no me los piden Si alguien me pide Personalmente Le diría Pero no No tengo consejos En ese sentido Simplemente que Que sean fieles A sí mismos Y que busquen por ahí Algo van a encontrar Yo nunca busco Algo cuando leo Más bien Yo creo que justamente Empieza a leer Y algo te está encontrando Entonces Sí obviamente Que yo quisiera Replicar muchas Sensaciones Que he tenido O experiencias Que he tenido Que me han causado Por ejemplo Ese Un libro que me fascina El Gran Sertón Veredas De Mirar Rosa Me parece lo máximo Lo máximo Ese lo puedes abrir Donde sea Y tiene una frase Pero a la vez La historia es Un western Los yagunzos Como lo mismo que el Chaco Los nordestinos Que hay unas historias Muy increíbles Eso me parece genial Porque tiene una combinación Muy fuerte de narrativa Una combinación muy fuerte Del paisaje Y tiene una Una profundidad poética Muy grande Entonces Eso me parece que Es lo que uno aspiraría Digamos En mi caso Buscar algo así Porque el que lee No es el mismo Uno va cambiando siempre Entonces ahí descubres Otras cosas Y porque sabes Que ahí Has encontrado muchas cosas Yo más bien soy Medio clasicón Digamos A mi me cuesta Todavía leer lo nuevo Trato de leer lo nuevo Pero creo que todavía No he entendido De lo clásico Digamos De lo antiguo Entonces Yo trato de volver siempre Justamente a El Sertón O a El Ulises de Joyce O a los libros de Kafka Digamos Trato de volver siempre Trato de volver A Al mismo Quijote Digamos O sea que Ya parece muy antiguo Pero es así Porque creo que Son Son talismanes también Cosas que tienen Muchas capas Y que más bien Uno tiene que leerlos En el tiempo Porque como vas cambiando Tal vez también Vas descubriendo Otras cosas En esa lectura que estoy